La Zona Cero No nos explicamos como tuvo tiempo para alcanzar tantos conocimientos Hoy hablamos de un inventor español Pero antes de hablar de él Lo que tenemos que hacer es un poco reivindicarnos Porque hay tantos y tantos inventores españoles Y nos hemos quedado en el submarino, en Isaac Peral O en De la Cierva, con helicóptero Pero es que si buscamos en la lista De verdad que nos encontramos auténticos genios creadores en la historia de nuestro país Y este tiraron fascinante, es que no le añadió un palo A su invento, sino que era realmente alguien auténticamente original Lo dices por el chupachus y la fregona Que son ambos inventos españoles Bueno, y el helicóptero que crees que son tres palos También Los españoles siempre ponen un palo a las cosas Pero bueno, en cualquier caso, de verdad que es injustísimo Que este tipo no sea de las personas No hemos dicho de qué vamos a hablar Sí, ahora lo presentamos Se llama Jerónimo Dayanz y Beaumont Y Beaumont, sí señor Y es uno de los tipos más fascinantes, yo creo, de la historia Que tío más genial Bueno, para que a Carlos a mí nos parezca sorprendente Tiene que ser, ¿no? Es cierto, tenías tu razón, Bruno Que habría que reivindicar, hacer un poco el mea culpa De por qué tantos genios españoles están en el olvido Han sido, bueno, pues casi casi han pasado un estracismo injusto A pesar de las hazañas, a pesar de los méritos Hombre, se sabe la explicación Está claro que hemos tenido muchísimos genios Desde el siglo XVII, XVIII, XIX Pero las condiciones políticas no han sido las más adecuadas Han sido ninguneados en muchas de las ocasiones No se han valorado sus méritos Ahí está el submarino de Isaac Peral O incluso el prototipo que hizo Monturiol O incluso Cosme García En fin, hemos tenido gente O nuestro propio Leonardo, Leonardo Torres Quevedo Exacto Bueno, conocidísimo en el mundo entero, menos en España Bueno, todavía funciona El telegi... Sí, el recordador de Niágara Sigue siendo suyo Claro, bueno, y el telequino es un poco Y la serie de dirigibles Los dirigibles no rígidos de la Primera Re Mundial Aliados Eran todos Torres Quevedo Claro, y el puntero proyectable Este que ahora se utiliza mucho en las conferencias Pues fue también Torres Quevedo, de alguna forma Bueno, tengo que decir que hizo muchísimas cosas Torres Quevedo que de alguna forma sí es reconocido Porque bueno, ahí está, ¿no? Ese gran Leonardo español que tuvimos Pero este es otro Leonardo da Vinci español Menos reconocido, menos valorado Y me atrevería a decir que a nivel de cuantificación De patentes y de inventos Hizo mucho más Jerónimo Dayant Personaje nacido en Navarra, en Guandalaín En 1553 Y a partir de ahí Yo creo que casi, casi Desde que era un bebé Empezó a hacer todo tipo de inventos Y... Para que nos situemos un poquito en la época Porque dices 1553 De esa época son más o menos Las centurias de Nostradamus Bueno, dos años después Las publicó, efectivamente Para que nos hagamos una idea De qué época era este personaje Porque hablamos de Nostradamus Y pensamos en un tiempo remoto Y hablamos, bueno, pues De este individuo, de este profeta francés Que, bueno, que sabía mucho Y conocía mucho Y supo tratar la peste Y supo efectuar esas profecías Y tenía ese saber astrológico Bueno, pues Al lado del Jerónimo Dayant Era un... Nada, un antio Pero por cierto Quiero decir una cosa esta vez A favor de España Porque aparte de que Es justo reivindicar a alguien Como Jerónimo Dayant Jerónimo Dayant Fue una persona muy reconocida En su tiempo, ¿eh? Muy valorada No fue olvidada Tuvo prestigio Tuvo privilegios Vivió bien Y en parte es cierto Claro, fue olvidada después Exacto, fue olvidada después Aunque era una familia navarra Muy poderosa De hecho, su padre Carlos Dayant Y Cateraleo Bomón Su madre que descendía De una de las familias Más poderosas de Navarra Era el segundo De los hermanos varones Y la suerte que tuvo Es que su padre Carlos Dayant Había combatido en Francia Junto a Rey Felipe II En la batalla de San Quintín Allí le conoció Y consiguió Pues bueno Un pequeño enchufe Para su hijo Cuando su hijo II Era muy pequeñito Y es que consiguió Que le nombraran Paje de Felipe II Fue Paje de Felipe II Por lo tanto Conocía al rey personalmente Y como luego veremos A lo largo de su vida Absolutamente pintoresca Ingeniosa y original Le llevó a salvar la vida De una conspiración Porque también fue militar Agente secreto Bueno, ahora vemos Todo lo que hizo El caso es que Jerónimo Dayant Y esto sí es importante No fue una persona Despreciada en su tiempo Todo lo contrario Su capacidad en ingeniería En inventiva Y su creatividad Fueron muy aprovechadas Muy apoyadas Y llegó a tener Lo que ahora llamaríamos Altísimos cargos Del equivalente A la administración De la época De hecho fue el intendente De las minas reales Que en aquel entonces Era uno de los cargos Más importantes Que se podía tener Porque las 550 minas Que había en aquel entonces En España Era una de las bases De la riqueza nacional Además de inventor Otras muchas cosas Decimos polifacético Esta gente siempre lo fue Músico, pintor Sí, yo creo que tocó Todos los palos Y los tocó bien Y nunca mejor dicho Porque también era músico Y fue pintor Y si tocó palos Es que era español Es cuestión de inventos Muy agudo ahí Bruno Bueno, antes de entrar Un poco en esas Otras características Yo creo que Sería importante decir Por qué empezó A ser muy conocido Y sobre todo Por qué debería ser reivindicado Aparte de otras cosas Que iremos contando Pero debería ser reivindicado Desde ya Porque él hace La primera patente De una máquina de vapor Moderna En el mundo Exacto En el mundo Fíjate que esto siempre Se ha atribuido A otras naciones En concreto a Inglaterra Pero la primera patente Es decir La que revoluciona un poco Ya sabes La máquina de vapor Todas las aplicaciones Que tuvo en la revolución industrial La que revoluciona todo Él la patenta Y la registra Porque en aquella época En la que él vive Tú cuando tenías que Tú hacías una patente Antes tenías que experimentarla Tenía que funcionar O sea No valía hacer un No valía la idea Y luego dices Yo lo pongo ahí A ver si alguien lo desarrolla Y él La registra en el año 1606 Se llamaban privilegios de invención Que es exactamente lo mismo Que era una patente Tenía el mismo derecho Y era un registro Donde el privilegio de invención Demostraba que algo Tenía que funcionar Y además Es una historia curiosa Él cómo lo inventó Porque como luego veremos Allá se inventaba Para solucionar problemas Que derivaban de su trabajo Lo cual es sorprendente O sea Era un tipo muy práctico Y lo de la máquina de vapor Que es verdad Que había Una cierta tradición Que se habla de la primera Que se construyó Bueno Que se construyó La famosa que se dio Que fue la de Herón de Alejandría En el siglo I O una en la Edad Media Que se decía que había habido En la Catedral de Reims Pero el hecho cierto Es que No solo fue Como dice Jesús la primera Sino que además Efectivamente Como ha dicho muy bien Funcionaba Que esto sí que es importante Era una máquina operativa ¿En qué se parece A esa máquina de vapor? A las máquinas de vapor Es prácticamente igual A YesWatt No había prácticamente Ninguna diferencia Lo que pasa Que es que Él necesitaba aplicar Este tipo de Utilidades Bueno Básicamente La mayor parte de los inventos Que es algo de los conceptuales Como luego veremos De submarinos Buceo y demás Él los orientaba siempre A su trabajo en las minas Él como responsable De las minas del reino Cuando fue nombrado En 1587 Administrador general De las minas De España Pues tenía que Solucionar una serie De problemas que existían Tanto en las minas De aquí Como en las que había En América El principal Bueno Los dos principales Era la contaminación Del aire Y la acumulación De agua En las galerías Entonces Para cada uno De ellos Ideó varias soluciones Por ejemplo Con esto vamos a acabar Luego de la máquina de vapor Sí Por ejemplo Inventó un sistema Que le permitía Un desagüe De un sinfon Con un intercambiador Que hacía que las galerías Perdieran el agua contaminada Por la parte superior Y de esa manera Se fuera lavando el mineral Proporcionando energía Para además Limpiar Todo el agua Que quedaba acumulada En las galerías Es la primera vez Que se aplica De una manera práctica El principio de presión atmosférica En la historia Entonces todo esto Lo registraba Lo registraba Como patentes e inventos Luego vemos que tuvo 48 Y con eso iba solucionando Problemas que tenía Y bueno De la misma forma El otro problema Fue la utilización del vapor Para solucionar Una serie de problemas Que existían también En las minas En este caso Era para eliminar El agua que se acumulaba Entonces para eso Él lo que quería Era un sistema Que permitiera bombear Con un flujo continuo El agua y sacarlo De las galerías Para que de esa manera Se pudiera vaciar Y para eso Lo que ideó Fue un sistema Que funcionaba Mediante presión por vapor Con una máquina Muy parecida a la de Watt De hecho era muy similar Claro Por eso Ahí ya tienes Dos aplicaciones muy claras De la máquina de vapor Que él patenta Registra Y experimenta Porque claro El ser O el tener ese cargo Tan importante Administrador general De las minas del reino No era un título honorífico Para embolsarse Un cierto dinero Y tener una jubilación Más o menos dorada Era para que funcionaran Esas minas Y sacaran Y extrajeran Sus minerales Entonces fíjate Que dos buenas aplicaciones Esta máquina de vapor Extrae agua de las minas Y por otra parte Genera aire acondicionado Para las mismas Ah sí Porque él tenía un sistema Que le permitía enfriar Con nieve Fíjate curioso Es decir Un sistema Que le permitía enviar Nieve pulverizada Al interior de la mina Refrijeando el ambiente Caray Pero eso suena A siglo XX Ya totalmente Es aire acondicionado puro Claro Así que Fíjate solo Nada Unas pequeñas pinceladas Sobre él De la cantidad de cosas Que pudo haber hecho Con esta máquina de vapor Pero es que además Mejoró mucho La instrumentación científica De la época Hizo otras cosas nuevas Por ejemplo Desarrolló molinos de viento Y nuevos tipos de hornos Hornos para operaciones metalúrgicas Para operaciones industriales Militares Incluso domésticas Inventó la campana Para bucear Efectivamente El tío fue uno de los que Primero Hizo algo Para que Determinadas personas Estuvieran mucho tiempo De abajo del agua Y luego contamos una anécdota Que le ocurrió Cuando estaba Felipe III Pues viendo El experimento De Gerónimo de Llant Diseña el submarino El primer submarino Está diseñado por él Es decir Antes que es Comés García Antes que Monturiol Antes que Isad Peral Es un personaje de estos Curiosos Porque sirve Para Bueno Lo hacía es verdad Que era un artilugio Que contaba con una especie De pinzas o guantes extensibles Para recoger objetos O sea que era un submarino Con brazos articulados Como los batiscafos actuales De una cosa increíble Eso no lo dieron utilidad Fíjate tú por donde Sí Bueno Era tan conocido En la época Y por lo menos De una forma tan renovada Que incluso Lope de Vega En una de sus obras De las cientos de obras teatrales Que hizo Una de ellas Se la dedicó a él exclusivamente Que son de las más desconocidas Por cierto Se titula Lo que pasa en una tarde En una tarde De Gerónimo de Allán Que no paraba de inventar El hombre Bueno Ten en cuenta que Entre otras cosas Había combatido en Túnez Flandes, Portugal Labatea, Azores, Coruña Fue un militar relevante Había desmantelado una conjura Porque también fue espía Contra Felipe II Además era un tipo muy forzudo Era un tío cachas y granote Y entonces era muy famoso en su época Pero me estaba riendo Porque si lees Los 48 privilegios de invención O sea, los 48 patentes Que tenía Básicamente eran Las digo así Un traje de buceo Un precedente submarino Una brújula Para establecer la liquidación magnética Un horno Para destilar agua marina A bordo de los barcos Para destilar agua marina Balanzas que eran capaces De pesar la pierna De una mosca De precisión Piedras en forma cónica Para moler Molinos de rodillos metálicos Que no fueron de uso común Hasta el siglo XIX Bombas para riego La estructura del arco Para las presas De los embalses Un mecanismo de transformación Del movimiento Que permite medir Lo que él llamaba El par motor Es decir Sistema de eficiencia técnica Algo muy parecido A los ejes diferenciales Eso bueno Se utilizó hasta más De un siglo y medio después Y por supuesto Una máquina de vapor Que generaba Por intercambio de nieve Y aire Para poder refrigerar Las tuberías Y además para expulsar agua Acumulada en las minas Eso Mientras que sí Cabe otras cosas Menudo personaje Eso mientras se peinaba Porque además En una tarde no Sí Lo del buzo Porque es genial Lo del buzo es genial El buzo es genial O sea, él inventa algo Pues una escafandra Para poder mantener A una persona Debajo del agua Para hacer pues Determinados mantenimientos Imagínate para un barco Para recoger cualquier cosa Entonces bueno Pues hasta ese momento No había Ningún artilugio Sofisticado Que pudiera mantener A un buzo Durante un determinado tiempo Bueno pues entonces En aquella época El monarca era Felipe III Y dice Venga pues Pruébamelo Y entonces bueno Pues coge Y lleva a uno De sus acompañantes Se le convierte en buzo Y se mete Tres metros Bajo de profundidad En las aguas del Pisuerga Y entonces dice Bueno pues ahí Imagínate Felipe III Con su corte Ahí tomando Palomitas de maíz O lo que fuera Menester en aquella época Esperando a ver Si se ahogaba O hacía algo ¿No? El buzo Pasa media hora Pasa una hora Se aburre Y dice Venga me voy Porque el buzo Seguía allí O sea podía haber estado Durante horas Sin ningún Bueno sin ningún Auxilio externo Para mantenerle ¿No? Estaba por supuesto Pues con una Con una Tubo ¿No? Donde por supuesto Entraba al aire Pero de tal manera Que era impermeable O sea Él podía estar Durante horas Hasta que ya digo Se aburrió Felipe III Y dijo Venga que te creo Que me voy a otra parte Que esto es muy aburrido Y entonces Fueron esas anécdotas Curiosas que ocurre Además un poco antes De que el patente La máquina de vapor Estamos hablando Del año 1604 Y que dejó demostrado Que servía Pero como para Felipe III Y por supuesto Pues para el resto De los que ocupaban Cargos importantes Parece que no le interesaban O no veían Ningún tipo de aplicación directa Pues ahí quedó un poco Esa primera escafandra Para estos primeros buzos Y luego sin embargo Fue desarrollado posteriormente Por otro tipo de inventores Un poco lo de la fuerza Mira es algo curioso Porque estamos hablando De patentes Pero era un Sansón Era un forzudo O sea, él podía haber ejercido Perfectamente en un circo Y rompe el tópico Bueno, en su tierra Levantar de piedras Como penurena Con el mosca Con la base va la neurona Él rompió el tópico Totalmente Sí, 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 totalmente O sea, que podía hacer de todo Se podía dedicar a cualquier cosa Y bien Mira, por ejemplo Era capaz de horadar Con su dedo Un plato de plata Cogía un plato Y te lo dejaba Hecho polvo Arrancó de cuajo Una reja de un convento Una reja de hierro De las de entonces De las del siglo XVI Bueno, retenía un caballo Pero por la fuerza O sea, a pesar de que El jinete le estuviera azuzando Bueno, pues Le cogía por las bridas El caballo Y ni se movía Y seguro que Era Navarra Y no de Bilbao Era Navarro profundo Navarro profundo O sea, que te quiero decir Que parece paradójico Porque, bueno Podría tener mucha fuerza Y bueno, si tiene fuerza Pues parece que No la tendría en otra parte En su cerebro No tendría tanto desarrollo mental Y nada Tenía desarrollo mental En cualquier sitio Pues fíjate que cuando Él patenta la máquina En 1606 Un poco antes de su muerte Él muere en Madrid El 23 de marzo de 1613 Y muere en Madrid Porque como era un genio Había descubierto una mina de oro En el escorial Y estaba explotándola para él mismo Era una explotación privada Se estaba haciendo rico Buscándolo en el escorial Que es increíble Hay que decirse a Juan Ignacio Cuando le veamos Porque no es normal El caso es que En realidad Los restos luego Los traerán a Murcia A la catedral Primero comenta San Antonio y Paula Y luego a la catedral En Murcia Porque era la ciudad Que él gobernó Porque ya te he dicho Que en vida él fue muy reconocido Por el rey Felipe II le nombró Le dio la encomienda De Ballesteros En 1582 Por su participación En la batalla de Azores De terceras Y después Le reconoció también Con su importancia Dándole en 1595 La encomienda de Abanilla Fue eso Una persona valorada Y conocida Y lo triste Como luego se pudo perder Como no fue capaz España De con gente como esta Crear lo que hicieron los ingleses Es decir O los franceses Una tradición Exacto Que alguien continuara Estas ideas Las apoyaran Las continuaran Y las siguieran Y que se estudien Los libros de texto Que estén en los museos Sus trabajos Sus grabados Sus patentes Exacto Es decir Todo eso es una tara En la forma de recordar El pasado que tenemos En nuestro país En muchas ocasiones Sí Pero también Pero también Se acuerda esto Y nosotros Lo estamos haciendo aquí Y seguramente A partir de mañana Jerónimo Dayaz Va a estar presente Por lo menos En todos nuestros oyentes Pero me hago una pregunta Él Creo que habéis dicho 48 patentes Que desarrolló Se puede decir Y afirmar Que lo que Él diseñó Que lo que él patentó Que lo que él desarrolló Tuvo algún tipo De trascendencia futura Es decir Que en futuros inventos Se fue mejorando De su trabajo Es decir Que no fue un callejón Sin salida O un callejón Con un muro Bueno habría que hablar Con expertos Yo tengo mi propia opinión Hay varios biógrafos Que han escrito sobre él Por ejemplo García Tapia Que en el año 2001 Hizo un libro Que editó el gobierno de Navarra Sobre Jerónimo Dayanz Pero personalmente Pienso que no Vamos a ver Hasta el siglo XIX Como es bien conocido Los privilegios de invención Exigían las patentes Que tú privilegiaras Se llamaba así Tu patente en otro país De manera que A ti te obligaban Como ahora serían Los comunes internacionales ¿No? O sea tú ahora mismo Haces una patente Y entonces te puedes acoger A varios convenios Para extender tu patente A más o menos lugares Bueno pues en esta época Lo que se hacía era eso Se privilegiaban Los privilegios de invención En un lugar u otro Yo en ese sentido Creo que no Creo sinceramente Que una gran parte De los trabajos De Jerónimo Dayanz Eran trabajos Que se desarrollaban En realidad Como toda la ciencia En un mundo Como el occidental Que ya era muy común Estaba muy comunicado En aquella época Exactamente igual que ahora En que había un montón de gente Trabajando en proyectos parecidos De manera que Hubo soluciones muy similares En muchos lugares de Europa En periodos más o menos Cercanos de tiempo Esto es normal Y ha ocurrido siempre A mí lo que más me preocupa No es tanto eso Sino ¿Cómo es posible Que en su propio país Nadie continuara esta labor? ¿Por qué las universidades españolas De la época Eran tan atrasadas Tan obtusas Tan cerriles? ¿Por qué la administración Era tan torpe Tan lenta? ¿Por qué no se apoyaba De verdad la gente Que en aquel entonces Estaban en el Renacimiento Y vivían en la punta de lanza Del Renacimiento? España tenía Los mejores navegantes del mundo Los mejores cosmógrafos Los mejores fabricantes de barcos Tenían diseñadores Ingenieros ¿Cómo eso luego no se tradujo En un beneficio Para la nación más amplia? Por lo tanto Podemos negar Que exista algún tipo De nexo Que se pueda establecer Algún tipo de línea evolutiva Entre la máquina De vapor de Allianz Y la máquina de vapor De Watt Es que yo creo Que el principio En el que Watt La desarrolló es diferente Era para un objetivo distinto Y nació con Las dos se basaban en lo mismo Claro En la utilización del vapor Como forzada motriz Pero sin embargo Lo que es verdad Es que yo creo claramente Que como el objetivo Era totalmente distinto El principio que los movió Era diferente Aunque se basaban En la misma ciencia Que era una ciencia Que conocía en la Europa De la época Pero por lo tanto Si podemos afirmar O no Y con esto concluimos Que si se hubiera Seguido trabajando En la dirección Marcada por Allianz Seguramente la máquina De vapor de Watt Se hubiera desarrollado 60, 80 o 100 años antes No, probablemente no Porque si la máquina De Allianz Hubiera desarrollado Un sistema de industria Basado en máquinas de vapor Hubiera habido Una revolución anterior Con lo cual O no hubiera habido Watt Claro, Watt Hubiera llevado otra vida O sea, es total distinto Fijaros un poco Lo triste es que Si ahora tú miras Cualquier libro de historia Incluso de inventos De tecnología El que está considerado Como el primer La primera patente De la primera máquina De vapor Se le atribuye A un inglés Que es a Thomas Savery En el año 1698 Cuando realmente Estamos hablando De que es en 1606 Cuando se patenta La de Jerónimo de Allianz O sea, que realmente Se le está atribuyendo Todavía de manera oficial A un inglés Esta máquina Como tal Es decir El propio desarrollo El propio metodotipo Que intentó hacer Jerónimo de Allianz Eso es un poco lo triste Esto es un problema triste Además Porque mira Me estaba acordando El otro día De Guzmá Del primer vuelo De un ser humano Y entonces Es lo de los anglosajones Es una cosa realmente curiosa Hace poco Cuando estaba trabajando En la documentación De banderas lejanas De mi último libro Me di cuenta De un detalle Que me llamó Muchísima la atención Que lo hablé Con el que es coautor Conmigo Con Fernando Martínez Y es ¿Cómo es posible Que un montón De documentación Que yo he encontrado Por ejemplo Sobre los españoles En Alaska La he encontrado En Estados Unidos Es pública En páginas Web americanas Científicas Aquí no está Ni en la Wikipedia Sin embargo Lo sorprendente Es que en los libros De texto Los españoles no están Es decir En la historia oficial No estamos En la historia Para científicos Si Es como si ellos Es como la de Hawái Hawái fue descubierto Por Cook ¿Cómo que por Cook? Hawái lo conocía Español desde el siglo XVI Otra cosa es que Tú no lo quieras reconocer Entonces Luego cuando ves los datos Te ves que sí Pero cuando te lees El texto oficial Te dice Hawái fue descubierto Por Cook en 1700 ¿Cómo en 1700? Luego te vas En ese mismo lugar A otro texto Y ahí sí te lo reconocen Entonces lo triste Es que somos nosotros Los que no hacemos nada Para defender ese patrimonio cultural Por lo menos nosotros Aquí en los monográficos Si lo intentamos Y si hemos recuperado La figura Desarrolló Y patentó Hasta 48 inventos Entre ellos La máquina de vapor 100 años antes De lo que reconoce La historia oficial Como el nacimiento De la primera máquina de vapor Bueno esto es historia oficial Por supuesto Desde ahora por lo menos sí Jerónimo Dañanz Y Bumont Un hombre Que ha sido el protagonista De nuestros monográficos Con Carlos Canales Con Jesús Callejo Muchas gracias Gracias a ti La zona cero Zona cero Monográficos Carlos Canales Jesús Callejo Muy buenas a los dos Hola ¿Qué tal Bruno? Hola Bruno Siempre descubriendo personajes Afascinantes En esta misma temporada O en la pasada Uno de los que Más se dio que hablar Y que más nos fascinaron Fue Juan Caramuel Ese sabio Más que inventor sabio Un hombre que sabía Absolutamente de todo Que tío más genial Bueno para que a Carlos A mí nos parezca sorprendente Tío más genial Tiene que ser ¿no? Es cierto Tenías tu razón Bruno Que habría que reivindicar Hacer un poco el mea culpa De por qué tantos genios españoles Están en el olvido Han sido Bueno pues casi casi Han pasado un ostracismo injusto A pesar de las hazañas A pesar de los méritos Hombre se sabe la explicación Está claro que hemos tenido Muchísimos genios Desde el siglo XVII XVIII XIX Pero las condiciones Políticas no han sido Las más adecuadas Es que no le añadió un palo A su invento Sino que era Realmente alguien Auténticamente original Lo dices por el chupachus Y la fregona Que son ambos inventos españoles Bueno y el helicóptero Que crees que son tres palos También Fubonique crees Fubonique crees que es Los españoles siempre ponen Un palo a las cosas Pero bueno En cualquier caso De verdad que es injustísimo Que este tipo No sea de las personas No hemos dicho De qué vamos a hablar Sí Ahora lo presentamos Se llama Jerónimo Dayanz y Beaumont Y Beaumont Sí señor Y es uno de los tipos Más fascinantes yo creo De la historia Que escribió sobre Absolutamente de todo No nos explicamos Cómo tuvo tiempo Para tanto Para alcanzar Tantos conocimientos Hoy hablamos De un inventor español Pero antes de hablar de él Lo que tenemos que hacer Es un poco Reivindicarnos ¿Verdad? Porque Hay tantos y tantos Inventores españoles Y nos hemos quedado En el submarino En Isaac Peral Pero es que O en De la cierva Con helicóptero Pero es que Si buscamos en la lista De verdad que nos encontramos Auténticos genios creadores En la historia de nuestro país Y este tiraron fascinante Han sido ninguneados En muchas de las ocasiones No se han valorado Sus méritos Ahí está el submarino De Isaac Peral O incluso el prototipo Que hizo Monturiol O incluso Cosme García Que hemos tenido gente Nuestro propio Leonardo Leonardo Torres Quevedo Exacto Bueno Conocidísimo en el mundo entero Menos en España Bueno todavía funciona El transbordador del Niágara Sigue siendo suyo Y el telequino Es un poco La primera máquina Los dirigibles no rígidos De la primera Réa Mundial Aliados Eran todos